Hinchas colombianos salieron a las calles de todo el país para celebrar el paso de la selección de fútbol a la final de la Copa América tras derrotar a Uruguay por 1 a 0 en Charlotte, EE.UU. Los 97 minutos que duró el partido fueron intensos para los millones de colombianos que festejaron el gol de Jefferson Lerma en el minuto 39, la expulsión de Daniel Muñoz y la lesión de Richard Ríos. Al finalizar el partido, las celebraciones se extendieron con caravanas de vehículos y motocicletas, el sonido de las bubucelas y la música en las calles. En Bogotá, una de las principales fiestas se dio en el parque de la 93, donde una multitud con camisetas amarillas se reunió para ver el partido en pantalla gigantes. Los accesos al parque fueron bloqueados por la multitud que celebraba con pólvora, espuma y cerveza mientras cantaban a todo pulmón. La empresa de transporte público Transmilenio advirtió sobre desvíos en las rutas debido a las celebraciones en diferentes puntos de la ciudad. Ahora los colombianos esperan con ansias el partido del domingo cuando su selección enfrentará a Argentina en la final de la Copa América soñando con el trofeo de campeón.